¡Hey! ¿Qué tal, players de YouTube? Aquí el Megafox en otro video, pero no estamos jugando Destiny, sino estamos con la parte 3 Y seguimos con nuestra gran campaña que nos está gustando bastante, tanto a mí, como creo que a ustedes también Y bueno, ya lanzamos nuestra siguiente misión, siguen siendo en la Tierra Vamos a ver hasta cuándo tendremos misiones aquí, podemos viajar a otros lugares extraños, ya sea a Marte, la Luna o que se yo Bueno, Carlos nos habló y nos dijo ciertas cosas que nunca queríamos escuchar, pero bueno, ya vamos a ello Ya vamos a aterrizar y a llegar Bueno, espero que les esté gustando Oh, este sigue gustando Ok, el Skywatch está justo en el otro lado del lado, y está cerrado por fallos Bueno, estoy listo si estés Bueno, a ver, Zed, tengo que ir hacia allá Vamos a matar a estos enemigos Headshot, señores Vamos a otro ahí Y el último ahí Ahora vamos a ver nuestra Kanam Acá bien perrona Es por este lado Clarines y cornetas Creo que es bloqueo unas nuevas Una armadura para los brazos Se sigue siendo por aquí Se sigue siendo por aquí Vamos todo por acá Y aquí Seguimos de este lado A todos aquí Como a esa base que está allá Adiós Estoy en zig zag yo con esta cosa Ay, güey, casi le atino Según yo, ¿no? Vamos Recargamos un poquillo Ah, están demasiado lejos Qué hueva Headshot Ah, como adoro este sniper Quiero desbloquear armas nuevos Para ver qué tal Creo que las tengo que comprar No sé Qué tenga que hacer con ellas Estas naves las agarra aquí en cortito Vamos Acá hay otro Derribado Agarramos munición Y ya te vi No creas que te vas a ir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Listo! ¡Ah! Creo que ya desbloqué Pace y Umbra Vamos a ver Sí, ¿no? Ya desbloqué Sí Pace y Umbra Y tiene 31 de ataque ¡Oh, Dios! Vamos a estrenar arma Y... Creo que les puedes poner miras o gráficas O de punto rojo Yo qué sé Pero... Ah, es de tres tiros Creo que así nos va a hacer un parote Bueno, ya está algo lejos Entonces... Sacamos... Ah... Dice que no hay suficiente espacio ¡Listo! Sacamos la cana Y seguimos por aquí ¿Será por aquí? Sí, sí es por aquí Hay unos enemigos ahí Pero no les haré tanto caso Y... Aquí es por aquí ¡Oh, Dios! ¡Shoot! ¡Oh! Es nivel 3 ¡Eh! Casi me están matando Tiramos la granada Quedamos en la cholla ¡Listo! ¡Sí! Me gustó más de estar hablando De conseguir armas nuevas Creo que... Alguien escuchó mi mensaje Y me había decidido dar... Mmm... Bueno... Entonces con esto Están atrás de aquí Chin, 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 chin Recarga, 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 recarga ¡Vamos, vamos! ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Ah, no! Todavía no he subido el nivel ¡Oh! ¡Desbloqueamos a arma nueva! Creo que es una magnum o algo así Eh... Ability... No, esto no es... Eh... Aquí está, de hecho No sé... Special weapons Estas no sé... Heavy weapons Ok Vamos a ver Tenemos... Tenemos una magnum Vamos a ver Qué tal nos sale Sí, es por aquí Sí, es por aquí Sí, sí, sí Ya casi subimos de nivel Estamos... Ah, esto es cosa Me caga No voy a poder respawnar Si muero Bueno ¿Puedes? Eh... ¿Puedes? ¿Puedes? Ah, está cerrada Ah, está cerrada Ah, está cerrada Bueno, Carlos Haz tu trabajo Y abre nuestra puerta Para seguir matando Aliens Se ve algo poderosa En nuestra arma Es de seis tiros Así que Fallen Realmente no quería A nadie que salga Si, sí, lo sé Nadie quiere que antes Ni que salga Pero tenemos que hacer Una u otra cosa Ay, qué pedo Son como honguitos O algo así Se ven asquerosos Mmm... Seguimos ¿Qué es esto? Hay mucha emoción Se... Por aquí van a estar Nos indican Que por aquí ¿Está por el techo? ¿Por donde me marcan? ¿Está por todos lados? Es por allá Ah, qué es eso Qué pedo Qué pedo Uh, Dios Dios Son zombies 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 Qué pedo Con esas cosas Eh, no mamen Pichis zombies raros Aliens Voy a sacar la arma de tres tiros mejor O sea, cambiarte Estás chingando arma Pero... Es la PSI Umbra Si, no tengo un arma especial Entonces iremos con esta Bueno, Carlos Abre de nuevo la entrada Y... Abre de nuevo la entrada Abre de nuevo la entrada Abre de nuevo la entrada Bueno, abre la Abre la Vamos a seguirnos Tiramos la granada Y les llegamos Con esta pichis arma A toda madre Bueno, Carlos Yo te espero Yo sé que tú tienes todo el tiempo De tu vida Vamos a otra oportunidad ¿Qué es esto? ¿Qué te dije? Es caca de perro Sí, yo también Pero... Ahí vienen Venga Lleganle, puto Lleganle Lleganle, puto Lleganle Puto, puto Ah Uf ¡Uff! ¡Uff! ¿Muy salsa o qué, eh? ¿Muy salsa o qué? No, voy a pichis, coñones. Headshot. ¿Creo que ya eran todos? Oh, no. Acá hay algo más. ¡Ay! Ahora traen armas. Los zombies, estos aliens raros. ¡Qué pedo! Está bien tripeado este juego, la neta. ¡Ah! ¡Sube de nivel! ¡Ya soy más pro! Nivel 4 apenas. Era para que fuera como un nivel 100 ya casi. Eh, creo que me faltó uno por aquí. Eh, de hecho no. Entonces seguimos. Eh, es por acá arriba. Hay un wizard aquí. Tienes que matarlo. Me dicen aquí que hay un maguito. No se dan ustedes ese maguito. Jódete, güey. Entonces hay que matar al mago. Kill the wizard, dice. Bueno. Vamos a ello. Creo que saqué el allá de allá. Es nivel 3. Sí, ya lo vi, Carlos. Espérame un poco. Espérame un poco. Oh, ahí está. Oh my god. Oh my god. Se abrió una puerta o no sé qué cola. Güey, jódete. Órale. Vamos por el wizard. Madre mago. Muy salto. ¿Qué es, marica? Llegale. Llegale. Eso, eso. Listo, ya maté al mago. Y ya nuestra misión terminó. Faltan unos 20. Vamos a ver qué podemos capturar por aquí. Vamos a dejar un munición o algo. Bola de caciques. Aliens, maricas. No, creo que no me dejaron nada. Qué porquería. Bueno, ya se va a terminar. Pan comido. Caminemos, caminemos, caminemos. Oh. Y listo. Se terminó nuestra misión. Ah, todos somos guerreros. Eh, creo que ya también tenemos otra mejora. Sí. Sí, con nosotros 44. Yay. Un sniper y un chaleco nuevo. Vamos a decir, ahorita nos vamos a la torre de los guardianes para agarrar unas cosas que ocupamos. A ver si podemos comprar armas o armaduras o de aprender mejoras o algo que podemos comprar. A ver. Upgrade. Vamos a ver. El arma de oro. Sí, dice que le aplastamos al mismo tiempo. Throw a knife from a distance. Eso todavía no lo tenemos. Wow, nos faltan muchas cosas. Bueno, el chiste que nos da, eso nos va a dar... Ah, miren. Oh. Tenemos un sniper nuevo ahí. Y aquí, ¿qué podemos agarrar? 17, 32. ¿Cuál agarra de estas dos? Eh, flexibility. Equipped. Creo que es la misma. 25. Tenemos nuevo chalequito. Botas. Tenemos unas extra aquí. Ah, no. Creo que son unos pantalones y de estas no tenemos nada. Bueno, seguimos. Ponemos nuestra destination. Oh, ya podemos ir a la luna. Wow. No, no, no. Espérame, 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 espérame. Aquí es donde me vas a enviar, güey. Patrol Russia. Bueno, creo que iré acá. Sí, vamos a irnos de este lado. Seguimos con nuestras misiones de la Tierra. Y despegamos. Bueno, ya vamos a aterrizar. Veamos. Vamos a calar nuestro nuevo sniper que tenemos. Super charge. Super charge. Ah, ok. Ya tenemos nuestra habilidad extra ahí. El sniper ya está puesto, ¿no? Sí, Calcuta L. Este tremendo. Sí, todo va perfecto. Vámonos. Prácticamente es el mismo sniper, ¿sabes? Y seguimos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Por acá. Espérame un poquito. Estoy moviendo algo aquí. Ok. Eso ya. Ponemos nuestra canam otra vez. Vamos. Turbo, 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 turbo. No matamos a nadie. Que no haya distracciones. Entonces nos tenemos que meter a la base donde están esas pinches aliens zombies locos que los controla un mago. De hecho. Bueno, estaré repitiendo las misiones. Oh, fuck. Me desvío, me desvío. Bueno, vamos a calar nuestra... Ahí está. Oh, de uno. De un balacito. Oh. Creo que fue esto. ¿Qué fue eso? ¿Qué habrá en estas cavernas misteriosas? Oh, ese vato. Los que tienen sin una interrogación me matan y me mandan al chile. Mejor nos vamos. Chao. Seguimos con nuestra vida. Prácticamente este es el mismo sniper, solo que creo que mejorado. No sé. No sé. Lo que me pregunto. ¿Estaremos repitiendo la misión otra vez? No, no creo. Muerte. A ver. Muy salsa o qué, puto. Listo. Te matamos. Vamos. Vamos de nuez por aquí. Ta, 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 ta. Estamos volviendo a través de esa planta de planta de hives. Los vanguardistas dicen que están sepulgando hacia la superficie ahora. No, no, no estamos repitiendo la misión, solo que tenemos que hacer otra cosa por aquí. No terminamos todo el trabajo. No van a salir a traer los pinches, son mis aliens cagados estos de porquería. Bueno, vamos. Listo, apagamos nuestras lamparitas. Estamos más allá de... Ten eso, papi. Chin, recarga, 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 recarga. Ahí está. Cambiamos de arma ya. Demasiado de sniper. No, no estoy aquí. Ay, güey. Quédate para allá, estás bien feo, cabrón. Eh, espérame. Vamos, vamos, vamos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Listo. Listo. Machango, tú, bananita. Eh, creo que acá hay otro. Sí, ya no hay mago, es lo bueno. Matamos al único mago que tenían. Y siguen ustedes. Vamos a este lado. Recargamos el sniper. Esperamos a ver a quién. Chin, 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 chin. Me quedan tres balas. Ah, que luego, luego se acaba esto. Muere, 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 muere. Chin, 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 chin. Creo que aquí sí puedo respawnear ya. Oh, no, muérense, 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 muérense. No te muevas, güey, no te muevas. No, el poder lo voy a usar cuando en realidad sí lo ocupe ahorita, ¿no? Está chida la pistola di oro esta. Ah, acá estás. Oh, eso. Falta tú. Listo. Se dice que agarramos una carta nueva o algo así. El ghost está ahí. Ahí en una clara. Entre edad, no es muy cerca de aquí. Ok. Seguimos. Listo, salimos de la superficie. Bueno, vamos a usar el poder aquí. Super perrón este. Oh, Dios. Wow, solo alcanzamos tres tiros, luego, luego se acaba. Sí. Dead ghost. Encontramos algo para nuestro Carlitos. Creo que para cambiar la apariencia o algo así. Sigo sin entender para dónde tenemos que ir. Bueno, ahorita lo averiguamos. Sí, jódete. Jódete también. Todos jódense. ¿Dónde están? Veamos, veamos. Muy salsa o keto, eh, ninja. Encontramos otra cosa. Dead ghost. Este uno todavía mantiene el código. Oh, encontramos un jugador que está haciendo nuestra campaña también. Find a control station. Bueno. Bye, wey. Aquí es donde hubiera utilizado la pistola de oro. Espérenme, 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 espérenme. Tengo la granada, no me acuerdo. Creo que estoy demasiado malo con la puntería de esto. ¿Muy salsa o qué? Y lo metemos aquí. Creo que ya es todo, eh. Ah, no. Aquí estás. ¡Ah! Por la espalda. Chin, 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 chin. Aquí hay otro. ¡Allá! Sí, ya no hay nada. Veamos, aquí para dónde. Es por allá. La oscuridad está creciendo más fuerte. Tenemos que terminar esto. La estación de control de array está en el próximo sector. Ya salvanadas otra vez. Tiramos esta cosa que no nos deja respawnear. Veamos, veamos. Recarga. Muere, muere. Fuck. Se mueve mucho el arma. Ah, no, es como de cuatro tiros. Sí, es de cuatro tiros, de hecho. O de tres. No sé. Chiste que es de muchos tiros. Oh, aquí está este vato que... Ah, ya tengo otra vez la super armatoriedad. Veamos. Vámonos. Die, bitch. Die. Away. Jódete, jódete. Seguimos. Aparemos esto por aquí. Es nivel cinco. Cada vez están subiendo más de nivel. Ya me falta solo la mitad para alcanzar el nivel cinco. Y a ver qué nuevas mejoras nos pueden dar. ¿Qué eres eso? ¡Aca estoy! ¡Eso! Vamos, muere, 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 muere. ¿Muriste? ¿Muriste, muriste, muriste, muriste? Aparece la estación de control. Esto es eso. Bueno, espérame. Acabamos un rato el Sniper. Está. Oh. Oh. Ahí, ching. Se me acaban las balas. Bueno, yolo. Ching, no tengo la granada. No estoy recargado. ¡Ya! Oh, es todo. Creo que nada más tengo tres tiros o algo así. Ching. Cúbrete, 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 cúbrete. Vámonos, vámonos, vámonos. Aparecete. Sí, ya tengo la granada. ¡Dai! No, no murió, no murió, no murió. Voy a esperar a curarme. A ver. Bueno, saquemos el Sniper de nuevo. Ah, recargarlo. No, solo tengo tres balas. Qué porquería. Ah, aquí estás, aquí estás. Ahí está. ¿Dónde está el grandote? Ah, aquí está. Ah, aquí está. Veamos, quitamos este maldito escudo. Ahí está. Se agarramos. ¡Ay, güey, ay, güey! Qué típicos super robots estos botos. Ching, 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 me van a matar. Vamos a curarme un poquito. Listo. Creo que ya son todos. Seguimos. Por este lado. Tenemos que terminar esto. La estación de control de array está en la próxima sección. Vamos a hacer esto más rápido. Aquí, güey. Así o más chingón. ¡Ay, güey! ¡Hala, puto! Ahí está. Panicamos, nos cubrimos. Oh, pues. ¿Por dónde estás? Ching, 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 ching. Listo. Los agarramos a todos. Faltarás tú. Por su pollo. Listo. Ya tengo la armada. Ahorita la voy a usar. No la voy a usar todavía. Ya sé. En dónde la tengo que usar. Y no es aquí. Bueno, aquí ya llegó la nave. Suelto todo eso. Típico estos vatos. Que me atraviesan. Y no me hacen nada. Headshot. Deboramos la cholla. ¡Vaya! ¡Qué ninja poderoso! ¡Oh, Dios! Quisiera un cargador más extenso. No me duran nada las balas. Estos vatos son inmortales. Ya casi. De que antes con una varita los mataba. Y ahora casi me gasto toda la munición de un arma. En matarlos. Ya que... ¿Qué fue que vino? Quitamos el escudo. Solo que pegamos un poquito más. Y muere. Ah, no es que te quitamos toda la vida. A estos robotsitos. Ah, acá está. Ah, quitas, quitas. Ahí vi algunos asomados. No sé, esto lo veo. Listo. Bueno, espero que ya me rodeen como ahorita. Decaiga, decaiga. Rápido. Vamos. Shoot, baby. Shoot. Shoot. Chin, chin, chin. Me van a matar, me van a matar, me van a matar otra vez. No quiero que me maten. Morición. Adiós. Asómate por la ventana, negrito. Eso. Yay. Listo. Que vamos a ver más nuevas. Rápido, rápido. Marshall, ¿qué? Se llama Marshall A1. Ah, miren. Aquí tengo, creo que la escopeta. Y no me he dado cuenta. A ver. Ah, de eso estaba hablando, tío. Que les cuesta darme armas nuevas, eh. Que les cuesta, que les cuesta, que les cuesta. Ah, pero cómo se mueve. Shoot, 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 shoot. Vamos, cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate. Ahí está. Ahí está el control. Creo que ya fue el último. Carlos, haz tu trabajo de nuevo. Creo que te voy a tener que defender o no sé qué voy a hacer. ¿Esto es la misma arma o es otra? No, es nueva. Está abierta. Listo, security, secured array. Creo que tengo que esperar a defender aquí. Vamos a ver qué hacemos. No, no mames. Vienen un chingo de naves. Llegale. ¿Qué es, madre, es este? ¿Serán los testículos o qué serán estas cosas? Es como cañones, no sé qué escuelas sean, la neta. Vamos. 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 Headshot. Es el mago. Ven por acá, marica. Ven por acá. Chin, 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 chin. Yo no te hice nada. Por favor, ¿qué? Tranquilo, viejo. Tranquilo. Todos somos amigos. Te carga esto. Vamos. Ya le quité el escudo. Ya le quité el escudo. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Muere, marica. Y se hizo pedacicos. Oh, mi Dios. Tengo que proteger este lugar con mi vida y con mi alma. Chin, ya no tengo munición especial. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. ¿Qué es todo lo que tienen? ¿Muy salsas o qué? ¿Qué es madre está haciendo? Oh, sí. Ay, bueno. Está por allá, está por allá, está por allá. Listo. Ya casi somos nivel 5. Un poco más, un poco más. Ya tenemos munición especial. Recarguemos. Come on, bitch. Aquí ni la tine, pero bueno. Ay, güey, hasta para allá. Ah, solo me quedan dos balas. Qué guay. Vamos, 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 vamos. Piches, vatos inmortales. No mames. Fuck, fuck, fuck. Estoy metiendo, estoy metiendo, estoy metiendo. Lo cual no es bueno. ¡Chiii! No me maten, no me maten, no me maten. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Cúbre, 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 cúbre. Ah. Estoy en el sitio que se están desesperados. ¿Cuántos quedan? Ah, qué desagrandote. Déjame. Nomás saco mi pistola dorada y vas a ver quién de aquí es el más chingón. Ahora vamos a verlo con los pepitas. Retrieguemos. Tenemos un poco de munición especial. Vamos a verlo con este, güey. Vamos, 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 vamos. Se está poniendo todo extremo esto. Con la música ambiental y todo. Todo el show. ¿Dónde se fue? ¡Ay! ¡Muere! ¡Listo! Ya que lo maté, ahora sí me dan la ven madurada. Sí, Carlos, estamos limpios. Listo, Carlos. Oh, mi Dios. Ya terminamos. Somos nivel 5. Ah. Terminamos, terminamos. Quedan 16 segundos upgrade. Vamos a ver nuestro upgrade mientras. Y tenemos, ya podemos lanzar cuchillos. Tronice de una distancia. Eh, 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 eh. ¡Listo! Terminamos, señores. Bueno, espero que si les haya gustado, creo que sí, es el tercer episodio de Destiny. De la campaña. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, pruebes.